¡Espártame a mi casa! ¡Vete de aquí! Yo también fui joven como usted, pronto tú serás mayor. Es la ley de la vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, este viejo inútil, Dios! Oye, ¿tú no puedes quitarle? Joven, tenga paciencia con el pobre anciano. Él no camina rápido por su vejez. Además, el canasto que lleva debe llevar alimentación para su familia. Si perdemos un minuto mientras el anciano cruza la calle, no creo que llegue tarde su sitio. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cállate mejor, ¿ya? Para, 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 para el coche. ¡Ey! ¿Qué me escuchaste? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Tenga paciencia de este humilde anciano. Yo también fui joven como usted. Pronto tú serás mayor. ¡Ja, ja, ja! Es la ley de la vida. Yo anciano, para que eso pase, tendrá que pasar mucho, mucho tiempo, ¿ya? Pero mientras voy a disfrutar de toda la vida y de mi juventud, ¿ya? Así que lárgate. ¡No! ¡No! Otra vez este señor aquí Oiga señor, deseprisa Deseprisa por favor A ver señor Sabe que, espera, estoy ahorita ocupado ¿Qué le parece si sale? ¿Qué le parece si sale? Y me dejas ocupar el cajero a mí Y ahorita yo tengo más prisa ¿Qué le parece si sale? ¿Qué le parece si sale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!